Gracias de verdad, Michael Miguel. Gracias a todos ustedes por continuar en sintonía con el número uno de Extremo Extremo, momento de música, momento de buena bachata que vamos a disfrutar ahora. Él viene de una tierra que amo, de Monte Cristi. Formó parte por mucho tiempo de la orquesta de Raulín y llega aquí nuevamente al escenario más internacional, Yuri Swing. ¡Aplausos! Y yo no sé lo que me ha visto, que de mí está enamorada. Nunca le he dicho nada, no le he mirado a los ojos, ella dice que soy todo, que después de mí no hay nada. Pide que la bese, pide que la bese. Quiere que la abrace, quiere que la abrace. Dice que soy santo porque estoy pendiente de comentarios o perjuicios sociales. Pide que la bese, pide que la abrace. Quiere que la abrace, quiere que la abrace. Me olvide a mi novia sin querer a un instante, va a tener conmigo el más bello romance. Me invita a mi discoteca o a pasear en su automóvil. Con pintarabios ha manseado mi camisa. Son mi estrategia porque mi novia se enoje. Se lo perdono por ser inocente y linda. Me invita, un día de esto voy a aceptar tu propuesta. Algo indecente pero con tanta incidencia. Estás haciendo que el amor se despierte. Estás logrando que este pobre humano peque. Pide que la bese, pide que la bese. Quiere que la abrace, quiere que la abrace. Me olvide a mi novia sin querer a un instante, va a tener conmigo el más bello romance. Pide que la abrace, pide que la abrace. Quiere que la abrace, quiere que la abrace. Me olvide a mi novia sin querer a un instante, va a tener conmigo el más bello romance. Y si te digo que hay swing, San Juan Santana, aquí está tu artista. Aún no entiendo los motivos que te insisten a quererme. Si en verdad no soy tan listo, en asuntos de mujeres. Soy hombre comprometido, no sé por qué no me entiende. Y dice que no le importa, que te invoques el primero, que soy el que a la trasnoche al principio de sus sueños. Pide que la bese, pide que la bese. Quiere que la abrace, quiere que la abrace. Me olvide a mi novia sin querer a un instante, va a tener conmigo el más bello romance. Pide que la bese, pide que la abrace. Quiere que la abrace, quiere que la abrace. Me olvide a mi novia sin querer a un instante, va a tener conmigo el más bello romance. Me invito a la discoteca o a pasear en su automóvil, con pinta labios ha manchado mi camisa. Son estrategias para que mi novia se come, se lo perdono por ser inocente y linda. Me invito a la discoteca, ya de esto voy a aceptar tu propuesta. Algo indecente pero con tanta insistencia, estás haciendo que el amor se me despierte. Estás logrando que este poder malo peque, pide que la bese, pide que la abrace. Quiere que la abrace, quiere que la abrace. Me olvide a mi novia sin querer a un instante, va a tener conmigo el más bello romance. Pide que la abrace, pide que la abrace, quiere que la abrace. Me olvide a mi novia sin querer a un instante, va a tener conmigo el más bello romance. Y si te digo que hay sweet, Judy sweet, mami. Mi gente el 17, nos vemos el domingo allá. ¡Vente Cristi! ¡Vamosito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!